haciendo ayer este ojalá bueno ya bueno chicos este ok estamos acá porque estamos aquí ya que está la continuación del vídeo que subí ayer no lo termine pero bueno yo por mi cuenta ya podía haber todo lo terminado todo de esto pero bueno es lo que hay ok vaya ok vamos no no Ven a la calle y te daré la puerta. Así que estamos en la calle. Listo, ahorita se ha hecho caso, vamos. Miren, el otro día yo... Bueno... Vamos a hacer el golpe. 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 Oh, shit. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, creo que te encontré a ti Pero tienes plus Tienes plus Tienes plus Ok Aquí Y estás jugando a GTA ahorita Ahorita me parece que estás jugando Que la persona Que el usuario que yo tengo aquí Está jugando ahorita a GTA Está jugando ahorita a GTA, bro Bueno Te voy a seguir Y te voy a mandar solicitud Sí, ok Ahí te envío, bro Vamos Ok, bro Ok, bro Ya que estamos, vamos Ya que estamos, te voy a invitar Te voy a invitar al grupo que tengo Lo bueno es que estamos en una sesión en solitario Ok Bro, tienes audio Hola ¿Hola? Bro Ah Bueno No te preocupes No te preocupes Yo te voy Yo te voy a A ver Yo te voy a invitar Para que hagamos juntos el golpe 50 y 50 Listo, bro Ahí te envío No 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 puede ser No, 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 no Porque Porque Lo malo es que quieres tener tu dinero No, no No me encargo No No Ok Ok, bro Vamos Ya Ok, bro Vamos a jugar ¿Ya te uniste? Si quieres puedes seguir viendo el directo Y publicarme Y publicarme en el chat Si tienes Si quieres algo Ya Ok Ah, bueno, ok Hasta Voy a ver Voy a ver si es que me alcanzo a comprar Lo que yo creo que me alcanzo a comprar Para stock Uh, bro, estos me quiero comprar No Me quiero comprar el toreador Y es que te sirve horrible para hacer la preparatoria Aunque también te puedes comprar Esta cosa de acá La opresor La opresor MK2 2.900.000 Mmm Me la puedo comprar, la verdad La puedo comprar Pero tengo que hacer un golpe Así que Brother Sería un honor hacer un golpe con un sub Vamos Ok No va Ahorita A mi me alcanza por otra cosa Si Si alguien pregunta Por qué soy nivel 12 Es que me cambié de cuenta En nuestra cuenta Ya era nivel 200 262 262 Por qué tanto nivel Yo no sé Pero a veces mi hermano Se metían a jugar en mi cuenta Y me sube el nivel tan rápido No sé El caso Es que Parte de tuning Uff Este nuevo cushion Aparece en la portada Tuning en los santos Tuning en los santos Tuning en los santos El que más trae la tensión Es este A ver Velocidad Velocidad increíble Aceleración también horrible Frenado Ya más o menos Y tracción También más o menos A ver si me compro uno de estos A ver Velocidad Buena Aceleración también buena Frenado Más o menos Me invitan de nuevo No, no te preocupes Yo te invito de nuevo Y vos ¿Qué pasa? O bro, también si quieres Yo me puedo Tú puedes crear una sesión Y yo unirme Ya Ahorita sí Vamos A ver Se me Así Listo bro Vamos Vamos bro A ver A ver Mi pregunta es ¿Por qué la tequila De cincimito Que mira Que mira La tequila Ahí Bueno Es que en el centro Clarito se ve un mono Y el pavel dice Que tiene diamantes Diamantes Brody Es que diamantes Incrustados en eso Y vale 900 mil O sea Debe valer casi lo mismo Que el diamante rosa Si no es que como yo Tengo una suerte Que bueno Se nota Siempre Casi siempre Me toca O la tequila En cincimito O el collar De rubis Es que yo no entiendo La verdad Estación de sonar Bueno Hasta eso Voy a ver Voy a ver También si me puedo Comprar algo más Warstoke 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 Toreo Uff También me puedo Comprar este tanque Oh Ocaro Ah si Yo también El nivel 104 Al menos Yo soy nivel 12 Es que Es que la verdad No sé por qué Me mudé de cuenta La verdad Bueno Ya Ok Tienes una skin Bien fallera Ya te invito al coseca Para que hagamos prepa Ah no Ahí está Ok bro Hola bro ¿Cómo estás? Vamos Ya vamos Vamos a hacer Prepaz Vamos a hacer Lo bueno Es que está El modo difícil Es que está El modo difícil Activado Lo bueno Lo malo Es que como Es que como Yo casi nunca He jugado El modo difícil Va a ser Para mí No va a estar Tan 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 así Que digamos Tan Tan fácil Yo casi nunca He jugado El modo difícil Es que usualmente Cuando ya termino Un golpe Yo me voy Yo me voy Yo me voy a jugar O a jugar Fortnite O a jugar Algo más Bueno Eso detero Vámonos También puedo Ardenar uno De mis coches Pero Bueno Para nada Yo casi siempre Que los conduzco Se me quedan Hechos Torpas Para acá Para nada Creo que pasa Eso Es que para nada Creo que los tuneos Tan horriblemente Que Como ya dije Este Como ya dije No Ya Vamos Así que Así que mejor Así que mejor Yo robé un coche Porque ya te digo Mis Lo Lo que Los coches Que yo Conduzco Bueno Mis coches Que yo conduzco Se hacen Torta A veces Bueno Mira Acá hay un coche Agradecido con él De arriba Tú lo conduces O yo lo conduzco Yo lo conduzco Allá Vamos Ah no Ah no Ah bueno Ah bueno No está Ah bueno Que por la arena Va rapidísimo Como que por la arena Va rapidísimo Como que por la arena Sí Como que sí Como que por la arena También iba demasiado rápido Au Au Me Me di Me di Me di Aparte tampoco sé Por qué me me di cuenta Si Yo tenía Todas las habilidades Cien por cien La capacidad pulmonar La resistencia El tit El tiro El vuelo Ya tenía todo No sé por qué me cambié De cuenta Bueno Sí sé Porque ya En la otra cuenta Ya no tenía nada más Que hacer Y también En esta sí Tengo un alto que hacer Todavía tengo que hacer Muchas cosas Pero en la otra cuenta Ya hice todo Así que cuando ya jugaba Ya no tenía básicamente nada Creo que por eso Vamos Corre Correle Me pregunto Por qué los coches De Por qué estos coches De la calle Son un poco más rápidos Que los de Legendary Me pregunto Por qué no meten estos coches Bueno Sí están En Algunos de estos Están en San Andrea Superautos Hay que tenerlo Vamos Vámonos Lo bueno Lo bueno es que Ya conseguí La escopeta La pistola Perico Ya la conseguí Lo bueno Acierto bro A ver No más No más Acierto No te No te invité No te invité Al seguro No más No más En serio Ya que me curan En esta Te voy a invitar Y también Lo que yo Me pregunto Uy No 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 Dios 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 Por eso Ya saben Para Cuando ya sean Alto No 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 Debo 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 No No Pero ¿Pero qué? Carga 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 Por favor Que no la Carga Por favor Que no la Carga Por favor Que no la Carga Ahora Salte Ah mira No la Carga Listo What? No Bro Broder No No me digas Que esto Que esto En realidad Está pasando Bro No me digas Bueno Bueno Si 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 está pasando Pero Bueno A ver Pero es que En serio Quiero que Venga Conmigo Pero Pero es que Lo bueno Lo bueno Estoy aquí Ya sé Lo malo El hackeador Más maestro A A T T T T H T 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 No ¿Es en serio? No puede ser Bro Dios A ver La T La H La E R S Fin Vamos Vámonos 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 Lo que yo me pregunte ¿Por qué El Sparrow Porque El Sparrow Este Cuesta un millón Si Si no es ni blindado Bueno Tiene armas Pero no es ni blindado Pero bueno También le gana Al buzzard Pero Ya No sé Por qué Cuesta un millón Modificar El Modificar Este El Sparrow No sé por qué Cuesta eso No Bro Bro Aterriza Aterriza Bro Aterriza ¿Qué tal Si yo conduzco El Sparrow? La gripe Esto A mí me tiene que dar La gripe Siempre Cierto Cierto que Tiene que salir Cierto que tiene que salir Cierto que tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Ciento A ver Ciento ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ukacito! ¡Vamos, bro! Creo que puedes ingresar, la verdad. Pero... Creo que puedes venir. A ver... ¡Piu! 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 ¿Puedes venir? Me pregunto... Yo, lo que me pregunto... Es de por qué el rubio compra cosas caras, si sabe que igualmente se las van a ir a robar, es mi pregunta. Y en vez de comprar cosas caras, que compre más... ¡Que compre! Que contrate más guardias. Bueno, sí, que compre, porque literalmente el rubio compra los guardias. Y que compre más guardias, y que... Bueno... Y que cuando compre más guardias, ahí es que compre cosas caras, para que... Para que ya no ocurra lo mismo, dos veces. Igualmente, no da tanta pena, porque el rubio, bueno... Enfrente de nosotros, sacrificó al Gustavos. Ese. Creo que... Bueno... Bueno... Ahora... Ah, cierto. Es que no te aparece ni cosa acá. Sí. Vale. Oye bro, describe en el chat si tú te comprarías el Bellum o no No te preocupes No, no, no Voy a volar un poquito Sí, a volar un... No, no, no Bueno No bro No, no Bueno, hay que aterrizar aquí No Bro Ouch No, voy a... Voy a llamar el mecánico a ver si me trae una de mi Ah, I can't bring it Bro, tienes un opresor? Gracias bro Cuando yo te diga ya bro, ahí ya la puedes solicitar Bro, eso es mk2 ¿Por qué se llama así la pregunta? Creo que me si compró un actoreador, ¿por qué no lo compró la opresor? La verdad Listo Ya bro, ya la puedes solicitar Y si de casualidad pregunto por qué no aterrizo la opresor en el Cossaca Es como que, es como... Es que en el Cossaca hay demasiado poco espacio Demasiado poco espacio Y por eso no, a veces no puedo No, simplemente no puedo Todavía falta la cortadora de plasma Y las armas Y el Cossaca Bueno, vamos Vámonos Ahorita sí Te invito, te invito al Cossaca Listo Ahí te envié solicitud para que... Para que... Para que... Allá, por aquí Allá, listo 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 Chuta Llega Equipo Equipo de plasma Vamos 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 Perro Configura Configura esto Configura Configura Listo Vamos Vamos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 mira bro tienes que solo fotografiar el tablero solo eso dios 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 ¡Otos! ¡No! ¡Vamos! 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 Un Sparrow Challenge El Sparrow explote y caiga parado Es de James El Sparrow Challenge ¡Vamos! ¡Uff! ¡Au! ¡Au! no ah ah ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh! Ahora viene la cosa más indecisa Si vamos a ver las armas en el cuartel de Meriwether Vamos a ver las armas Pero bájate ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres br blessed Yeah! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! Bro, bro ¡Suscríbete al canal! ¡No más! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Me mataron! apártate de ahí bro o a a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos al Digni, vamos al Digni Ven, ven, que tengo acá Vamos al Digni Al Digni, al Digni Yo lo tengo que ir a comer Bueno, vamos a continuar con el directo ya más tarde O sea, bueno, después de que coma Vamos a continuar con el directo Hasta eso tú puedes hacer este Hasta eso tú puedes hacer una cuarta cosa Mira, antes de irme Te voy a dejar para que hagamos Para que hagas la preparatoria de armas Y comprar los silenciadores Vamos Vamos Voy a comer alto rápido No entro No, no vas a entrar Bueno Creo que se me había agudado Vamos O sea, esto para mando es más o menos Bueno, para mí esto es muy fácil Ok A ver, vamos a comprar los silenciadores Los silenciadores Ojalá, 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 ojalá Ok Yo voy a dejar el trámite Ok Vamos a tomar la mitad Yo voy a tirar la mitad